muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 1 bueno primera versión verdad temporada 2 modalidad logros y chicos el día de hoy continuamos completando los logros y el día de hoy se viene a marco despertar completa un nivel de día plantando solosetas y granos de café y se logrará yo creo que aquí me voy a lo más fácil me aventé mucho me aventé mucho vale no sé si aquí lo lograré son zombies normales creo que si lo logramos y pura zeta chicos pura zeta donde está el frijolazo que está este 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 y este chicos nada más y vamos a por ellos y que sea lo que dios quiera ojalá dios quiera que sí si se pueda lograr por favor plis 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 un solecito más un solecito más gracias corre 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 vale ahí vienen ahí vienen ahí vienen y es que aparte necesito varios no por ejemplo este aquí y ya despertó pero no sé si vaya a ser suficiente porque acuérdense que lo planteé un poco más atrás lo bueno es que se no cuesta es la ventaja pero la desventaja es que necesitamos despertar a los demás por ejemplo este rápido 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 ya ya lo tenemos ahora ya nada más necesito que venga más solecitos corre 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 no dios mío siempre se queda ahí no dios mío siempre se queda ahí vale es que en el otro si me la vente es súper chida rápido 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 corre forest corre 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 en sí gewoon ciñico pero todo sea por ganar neo bueno rápido 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 dame 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 rápido rápido todo más otro más plis 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 cuujero qué No, 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 no Lo tuve que poner chicos Lo tuve que poner Ni modo, se tuvo que arriesgar Vale, necesito que despierte Que despierte, que despierte Lo bueno es que se ya creció Pero no se que tan chetados vengan Vale, 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 vale Ya no me preocupo tanto Porque ya están este ahí Corre, 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 corre Vale, vale, no vamos ni tan mal No vamos mal Ahora solamente nos falta despertarlos Realmente es lo único que hace falta Nada más si se nos juntan varios Ahí sí la vamos a padecer Rápido, 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 rápido Corre, 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 corre Necesito, necesito, necesito Necesito que despierten Si no se nos va a liar aquí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Dios lo que se viene Dios mío santo Perdón, ese ya estaba despierto Lo siento, lo siento, lo siento Vienen varios, varios, varios Corre, 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 corre No manches, vienen un buen Vale, necesito que este despierte Necesito que el de abajo también despierte Corre, 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 corre Corre, corre, corre Rápido, 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 rápido Vale, necesito que despierten, despierten Vale, 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 vale Aquí vienen más Vale, necesitamos conseguirlo Como de lugar Este ya está Acá arriba Rápido, 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 rápido Vale, vale, vale Porque ahorita van a llegar más Sí, es que ahorita me la aventé Súper chulísima ¿Cómo pretendía que en el nivel 3 Iba a poder? No, chicos Ese está Más complicado Igual y si se puede, ¿verdad? Pero la verdad es que Así como lo veo Está un poquito difícil La verdad, honestamente Rápido, rápido, rápido Despierta Vale, 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 vale Sí se puede, chicos Sí se puede, sí se puede Espero que sí me den el logro Porque si no Me va a dar Ahí el ataque Corre, 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 corre Vale, 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 vale Dios, se lo va a comer, ¿verdad? Corre, 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 corre Ya se va, ya se va Vale, ya está la mayoría despiertos, se viene Hay uno dormido nada más Corre, 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 carga, 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 ahora Despierta Vale, 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 ahora sí Ahora sí chicos Ay, espero que sí me lo tomen en cuenta Ahí está ¿Sí se pudo? Yo no vi que dijera un logro Dios Sí Amargo despertar, conseguido Completa un nivel de día plantando solo setas y granos de café Uy chicos, ahora sí Me hicieron ahí sufrir la verdad bastante Mmm, conseguidísimo Y tenemos en la lista Piramano Supera un nivel usando solo plantas explosivas para matar zombies Pero bueno chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like Es completamente gratis En los comentarios, sugerencias, recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos los suscriptores Por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal Y chicos, nos vamos a los saludinskis Chicos, es momento de mandar los saludinskis Y este saludo es para AirClipso Te mando un fuerte abrazo Gracias por ver los videos De verdad te lo agradezco muchísimo Y el otro saludinskis es para CrackGamer Muchísimas gracias Ahí la llevamos, ahí vamos Te mando un saludo y un fuerte abrazo Y también para TheGoGo Muchísimas gracias Te mando un saludo hasta Chile Les mando un fuerte abrazo a los tres De verdad Muchísimas gracias por sus saludinskis Y sigan dejando su saludo en la cajita de comentarios Gracias chicos De verdad se los agradezco Y recuerden dejar su historia paranormal Situación que les haya pasado Porque hoy es el último día chicos La siguiente semana Ya empezamos con las historias Sale, ahora si me despido Y sin más que agregar y decir Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho amigos Chao, chao Chau, chao